Los legisladores quieren hacer la plana que quedó pendiente el año pasado. Ahora con la mente fresca, los diputados esperan ponerse de acuerdo para elegir al fiscal general, tarea que tenían que realizar antes del pasado 3 de diciembre. Esta asamblea legislativa también sigue teniendo una deuda pendiente, esperamos que esta semana la comisión política podamos de alguna manera construir un acuerdo político que nos permita elegir el próximo jueves al fiscal general de la república. Aunque el FMLN y ARENA no definen nombres, este diputado del PCN asegura que hay dos abogados que gozan de las preferencias de los parlamentarios. Sigue siendo uno de los candidatos fuertes, el licenciado Douglas Arquímedes Ruiz, fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República, que es uno de los que se encuentran en la lista de todos, que ha sido uno de los mejores evaluados, igual el doctor Julio Emilio Portillo, que fue fiscal. Ponce asegura que la reelección de Luis Martínez se ve cuesta arriba. Veíamos bastante difícil la posibilidad que el exfiscal pueda de alguna manera ser considerado, ser considerada su elección. Ya le había quitado el respaldo el FMLN y también el caso de ARENA. Por lo tanto, ahí está dentro de la lista, pero lo veo bastante difícil, digamos, una reelección. La comisión política tiene previsto reunirse este martes por la tarde. Las diferentes fracciones podrían llegar a un acuerdo, tanto para elegir fiscal como para la terna del CNJ. En ese primer día de trabajo, los diputados también conformaron la comisión especial que entrevista a los candidatos a Procurador General de la República. Son más de 30 aspirantes que se someten a este escrutinio, otra de las tareas que tiene este Parlamento. Melida Araniva, Telenoticia 21.